Aquí está Barbarita probándote todas las cosas que va a necesitar para esquiar y pues aquí andamos tratando, tratando Y yo ando tratando de colocarme esto que Lohan me trajo porque entre los pelos y Sí, vamos a ver, voy a ver, Alexi me está ayudando, un profesor de esquí, mira Alexi, hola, sí de España, del sur de Francia Pero vais a ver que vais a hacer demasiado caliente con todo esto, demasiado caliente, bueno ya veremos, vamos a llevar, vamos a llevar y sí, 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 lo voy a coger Mami, los blancos están en el carro Los negros yo los tengo, los que utilizamos a diario ¿Ya me diste el esquí? Ay, ya va, ay Dios mío Ya va Ya va Estoy tratando de hacer esto por mi YouTube ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo es tu tappé? Eh, me llamo PJ ¿Y tú? Carolina Carolina, encantado Igual Ay Dios mío, lo más incómodo del tema de esquiar es los zapatos, las botas, el mejor dicho Y de hacer todo el procedimiento, igual Parece mentira, pero uno tiene calor Aunque ustedes no lo crean, hace mucho calor Con todas estas cosas Ay, no me lo pongas tan apretado No, 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 it's too much It's too much ¿Tú much? Sí, ponme lo menos apretado que tú puedas A ver Como este Lo menos apretado Por favor ¿Sí? ¿Dónde? Sí, es que Mira Déjame chequear No, yo prefiero como este Este está muy apretado Está igual ¿Es igual? ¿En serio? Oh my gosh Sí, sí Maybe there's stuff Maybe you need to put this stuff up ¿Sí? Ya va, vamos a ver Sí Sit down again Ok Let's try No, 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 no No, no No, no No, no I don't know I don't know No, no, no No, no, no No, no, no Ok Ok, first, first, first Ay, go on Ah, bueno Ahora Ahora ¿Estás inside? No Ok Ok Up, up, up Up, up, up Mira quién está ya Ok 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 Gracias Gracias Yes Ay Dios mío Mira esta Gucci Ahora yo meto mi pie aquí Ya va Ya va, ya No siento como que se le está partiendo algo Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Ok Ok Sí Cuidado con su piecito Ay Dios mío Qué cuchitura Qué cuchitura tan cuchitura Ok Oh my gosh Ay no No, muy apretado Está igual que este Ok Sí Sí Ok Uno siente que se está cayendo Pero en realidad no se está cayendo One minute Ok Ok Try to walk Con mucho cuidado Que no se vaya a caer Ay Dios mío Ay Dios mío Ok Ok I just Yeah This one Just I 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 just But when you When you walk If you want You can take this So One Just She can come Just And you You can walk Like this And then when you ski You close Yeah You keep coming out The other one Sí, I know No, no, no No, no No, no, no You have your Helmet No Sí Casco Casco ¿Dónde lo agarro más práctico? Así Bien, gracias Gracias Ven, papi, ven Ven Veniente con la mía ¿Dónde está poniendo un zapato huevo? Tengo mucho calor Tengo mucho calor No puede gustar el calor Frozen Do you want to be with Owen? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Lo quieres? Perfecto Perfecto Vamos a hacer como Elsa Elsa Yo creo que En otra vida Quiero no salir en Montreal O aquí en Chamonix O en Austria Es mucho más difícil Tienen la probada todavía ¿No has montado un patinete? El mismo sí, no No ¿Patinado? ¿Patiné? 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 No ¿Patiné? 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 No, es lo mismo Es diferente que Tú crees que igual Pero no lo es ¿Patiné? 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 Ahí Ahí se van pagando Adelante Ya, ya te la van a poner ¿Y el gorro de ella? ¿Quién? ¿Quién? No, para el de la niña ¿Qué hacemos? Mariela Que no lo va a hacer ¿Cuánto pesa? 34 libras 34 pounds 34 pounds Y tengo aquí Este, el de Mariela no Y el de nosotros sí Bueno, Malevictoria Mira, Malevictoria ¿Te vas a poner la otra bota? Sí ¿Qué? Yo siento que para hacer esto Mira, el de Mariela Ella no lo va a hacer El mío, sí Sí Sí, quizá Sí Not earlier Ella todavía están haciendo ¿Papete? No, this is not She's not doing it ¿Para to win? Yeah Sí Mira, Malevictoria Y tu otra bota ¿Qué es? Amalia Victoria Amalia Amalia ¿Me voy a decir? I-M-A-L-I-A Yeah Amalia Victoria Mira, la Victoria y el papá Están igualitos Vamos a pagar aquí Sí ¿Y los guantes? ¿Te van a poner los blancos? ¿Tú te los pones? Ay, sí Precídate para que te pongan los zapatillas No, 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 no ¿Tienes los negros? Yo tengo los negros para mí Ah, y tengo esos también Son que son muy pequeñitos Ponte los blancos Los blancos son para ti No, 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 no No, no, no ¿Carolina? Sí ¿Carolina? Sí Este, mira Y falta Sí Bárbara, sacame un pedacito de chicle Por favor Bárbara, sacame un pedacito de chicle No, 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 no 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 No, no No, no No, no, no ¿El casco o tuyo? El casco Sí Eh... ¿Tú tienes un... ¿Han? No ¿Tú tienes un casco con un... Alexis, tú tienes mi casco? Sí ¿Tú tienes? Ah, entonces este no es Sí ¿Este no es? Sí Mi abuela tiene el mío ¿Y esto? ¿Sabes dónde están todos los esquís o no? No me lo han dado todavía el muchacho No, no Pregúntale No Hay que tener paciencia ¿Esto es lo mismo? Sí ¿Han le doné de esquí a la dame, là? No Es la misma 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 ¿Qué será? ¡Pero es mi otra bota! ¿Era un bote? Alexis ¿Y para ponerle la otra bota o hay que medirle los esquís? Se está mediendo los esquís Se está mediendo los esquís ¿Ese no es? Pero es para los niños se quiere No, aquí puedo hacerlo ¿Qué puedo hacer la bota? ¿Qué es la bota? ¿Era un bote? Sí ¿Qué es esa? ¿Era un bote? No creo que ese es No creo que el bote Ese están midiendo los esquís ¿Era un bote? es que es muy fácil sobre pequeños claro ahora lo de la media otra vez creo que yo tenía en la bota pregunta en este momento este es el de los ciertos no creo que estoy haciendo él es suficiente ¿ slime? ¿te va? ¿te va a salir de los pies? ¿si? gracias ustedes ven que hay tanto procedimiento porque te prueban las botas hasta que tu talla luego tu bota la ponen a guardar en otro lugar después te lo prueban en el esquí que vas a hacer es todo como un procedimiento todo el mundo tiene que pasar por aquí a hacer esto y ustedes ya guardaron las botas, ¿verdad? ¿estás listo para guardar mis botas? mis otros botas ok, tienes que tenerlo ¿verdad? ¿cuántas? ¿estás listo para guardar mis botas? ok ok hay que caminar con normalidad como que si toda la vida hubiese yo caminado con botas para esquiar para ver el casco para las niñas es importante Alexi, ¿casco para las niñas? porfa, sí ¿qué estamos haciendo? yo tengo uno de equipo ah, ok bien ya tengo mis pies y los palitos y todo esto, ¿tú lo tienes? igual tú chavo bueno, eso lo hacen todo el tiempo no, además que son bien platitos y no pesan ellos no pesan señor lo tiene Alexi, Alexi ya lo tiene yo también tengo con el gorro con el gorro ahorita vamos a cerrar el día con el gorro vamos a ver qué tan abierto el espacio porque se sabe que tú puedes estar con él que camine solo y te... con el gorro o ¿c'est buen? bueno el pate en casa en Nueva Espan y... ¡es buen! la gente que está grabando el tombo la gente que está grabando con el terro y la gente que está grabando con el pate en Core 4 con el pate en Core 4 Gracias. Gracias. Buen día. ¿Estamos listos? No, ya yo lo tengo. Ya me la dio en persona. Todos los tienes. ¿Y los palitos? Caminan. Un hundis. Un hundis. Ok. ¿Esto es de fotos? ¡Bueno! ¡Qué bella te ves, Chama! Voy a tomar una foto, presta mi tu teléfono. ¿Cá va? ¿Andar con los botas? ¿Cá va? A ver, ponte un momentico. ¡Qué bella se ve mi hija! ¡Qué guapa! ¿Voltea? Bueno, mis amores. Esto continuará. Deseenos suerte. Tienes que bajar de ladito. De ladito. Así como está bajando Nick. Nos vemos en el espejo. ¡Nos vemos en el espejo! ¡Nos vemos en el espejo!